Hey que onda gente como estan? Espero que esten bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy probaremos una motocicleta que la verdad me dejo maravillado por sus prestaciones y diseño Hablamos de la TBS Apache RTR 160 así que acompáñame a conocerla Muy bien amigos nos encontramos con una motocicleta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 159.7 cm3 Y de 4 válvulas La potencia de esta moto es de 16.8 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto Esta motocicleta tiene un torque máximo de 14.8 newtons metro a 6500 revoluciones por minuto Tiene una caja de 5 velocidades y esta motocicleta es carburada y el sistema de refrigeración es por aire y radiador de aceite Este mismo mejorara el desempeño de la moto ya que evitará que se sobrecaliente y nos ayudara en nuestros recorridos de el dia a dia El encendido de esta motocicleta es eléctrico y también tenemos pedal o como todos lo conocemos el famoso crank En el apartado de la suspensión en la parte delantera tiene una horquilla telescópica tradicional Y en la parte de atrás un monoshock marca Showa Hablando de los frenos en la parte delantera tenemos un freno de disco lobulado con una medida de 170 milímetros Y esta es mordido por un caliper de doble pistón La medida del neumático delantero es 90-90 rim 17 Y en la parte de atrás tenemos un freno de disco lobulado también de medida 200 milímetros Y una pinza de un solo pistón La medida de la llanta trasera es de 130-70 rim 17 La altura del asiento de esta motocicleta es de 800 milímetros y el peso es de 147 kilogramos El tanque de combustible es de 12 litros y nos reportan los usuarios de la motocicleta Que nos da un rendimiento de 36 kilómetros por litro Lo cual es bastante para poder hacer nuestros trayectos de el dia a dia En el apartado de iluminación tenemos luces halógenas Pero con luces de posicionamiento LED en la parte delantera Los direccionales también son halógenas y el stop es LED Algo que me encanta de esta motocicleta es su tablero totalmente completo digital Y también tenemos una luz roja que nos indica cuando tenemos que hacer nuestro cambio de velocidad El precio de contado de esta motocicleta es de 34 mil 499 pesos mexicanos Y si lo convertimos a dólares americanos nos saldría en 1618.52 dólares americanos Lo cual es un precio bastante aceptable Ya que nos entrega componentes que muy pocas motos de 150 nos darán Como el freno de disco trasero El tablero completamente digital Y también la suspensión Showa en la parte de atrás Y bien dicho esto vamos a la prueba de manejo Y bueno amigos pues vean que joya tenemos aquí el dia de hoy Nos acaban de prestar una TBS RTR Pero esta es la 160 Y vean que hermosura Vean aquí tiene el instinto de biker Y el de Andy Castillo Así es amigos Vamos a dar una pequeña vuelta aquí en el monumento a la revolución Y después vamos a darle unas vueltecitas por la ciudad Vean se ve muy bien Wow está muy compacta eh Pero se siente muy muy bien De muy buena calidad Así que vamos a darle Se escucha muy bien el encendido Se siente muy bien eh Muy ágil para andar aquí en la ciudad Frena muy bien Me está gustando como frena Aquí en la ciudad se mueve bien Es ágil Oh my god eh Me gusta como se está moviendo esto Y bueno que les puedo decir de esta moto Es una 160 centímetros cúbicos Bueno eh Tal vez ya les he dado la ficha técnica Su competencia directa de esta moto Es la Pulsar NS 160 La Invicta 160 de Honda Tal vez no sé Tal vez la Gixxer SF Digo la Gixxer normal de Suzuki Y tal vez la FZ La MT15 no creo que entre en competencia Esta moto tiene un precio aproximado De unos 34 mil a 40 Más o menos No creo que pase de 40 Se siente muy bien eh Parecer un motor 160 Lo hace muy bien Freno de disco en ambas ruedas Muy bien Uy wey El amortiguador es muy bueno Amortigua bien las irregularidades del camino En cuestión de ergonomía El asiento se siente muy bien eh Wow Me está gustando esta Para andar en ciudad Siento que es una muy buena moto eh Muy buena moto eh Vamos a darle Les digo se siente muy bien Es como juguetona Es juguetona la La TBS Ya regresamos a la Domi Vamos a buena velocidad Les digo se siente muy bien Está Es muy suave Esta moto ya la podría denominar Como una pluma Súper ligera Súper suave Wow Otra para filtrar A ver como nos va Si está un poquito Lleno para poder filtrar Pero wow Es súper suave esta moto Me sorprende Creo que es Sin mentirles amigos Es de las motos más suaves Si no es que la más suave Que he probado Se siente muy bien Es cómoda No me queda pequeña Siento que Si tuviera que escoger Una moto 200 Bueno 160 150 Esta estaría Entre la opción Porque Esta ya trae El El tablero Digital Completo Y se ve muy bien ¿Dónde está mi compa Con la Dominar? Se ve muy bien Vamos a una velocidad Normal Le puedo exigir Un poquito más Recuerden que esta moto Pues no va a correr Tanto Pero unos 80 100 kilómetros Sin problema Esto los va a dar Muy bien Vamos a pasarnos A este carril Oh my god Muy bien Me está gustando La recomiendo Bastante Para andar aquí En la ciudad Está muy padre Lo malo Muy bien En el periférico Aquí te indica Cuando tienes que hacer El cambio Muy bien Muy suave Vean Se mueve Bastante bien Y te digo Frena muy bien También Aparte Les digo Wow Creo que es de las mejores Opciones En 150 160 Hasta 170 Tal vez No sé si todavía Haya moto 170 O 180 Esta es la hermanita Chiquita Pero mejorada De la RTR 180 Después de esta Sigue la 200 La RTR 200 Habrá que probarla Supongo que Es un poco Más superior A esta Pero Esta no lo hace Nada mal Wow Esta moto Nació para andar Aquí en la ciudad Lastimosamente Pues los lineamientos Y las reglas De la ciudad No permiten Que Que entre a los carriles Centrales Pero En la lateral Lo hace muy bien Tiene una velocidad Adecuada Vamos a 56 Vamos muy relajados Es una velocidad Muy muy buena Para andar en ciudad Y Pues obviamente El cilindraje Te va a ahorrar Una gas Te va a ahorrar Mucho en gasolina O sea Si la quieres usar Para tus traslados Para ir a la escuela Para ir a A trabajar O solamente Para divertirte Está muy bien Tal vez en carretera Si me va a flojear Un poco Pero No lo hace Nada mal Nada Nada mal Esta lo hace bien Me está gustando Como para Para moto De Del día Y esta para fines Observa bien No sé No sé Donde me metí Pero creo que No me metí bien Muy bien Muy bien Muy ágil Jala bien Jala bien Me gusta Me gusta Y pues bueno amigos Creo que esto Es todo Del review Chulae de moto Tiene el sello De recomendación De Andy Castillo Vaya amigos Que Que estoy sorprendido Hasta el patito Se hizo para allá Estoy muy sorprendido Con esta motocicleta Me Me gustó Creo que De las 150 160 Se está haciendo De mis favoritas Amigos Es que vean eso El tanque Ya bueno En la ficha técnica Ya se los diré De la capacidad Pero si Me está agradando Bastante Esta moto Siento que es una buena opción Para tener De día a día Si es que llegas A tener una moto No sé De arriba de 300 Si quieres una moto Que no Te consuma Tanta gasolina Para hacer las chambitas Para ir A lugares No tan lejanos O irte Por la lateral Siento que Buena opción Muy buena Tiene buen aspecto Y si Te la recomiendo Bastante Y bien amigos Hemos llegado Hasta el final De este video La verdad Quedé encantado Con esta motocicleta Y quiero agradecer A mi amigo Jesús Benítez Que es suscriptor Muchas gracias Por prestarnos Tu motocicleta Para este video Y pues nada amigos Síganme en mis redes Sociales Aquí las voy a estar dejando Síganme en Instagram Que es AndysneyCastillo Donde estamos subiendo Pues cositas Ahí es donde se van enterando Antes que en YouTube Que estamos haciendo Y que estamos grabando También Pásate a la página De Facebook Y dale like Que es AndysneyCastillo7 Donde ahí estamos subiendo También memes Y algunos videos Que ya viste aquí En el canal de YouTube Pero los puedes volver A ver en Facebook Y también sígueme En el TikTok Porque ya somos 1600 personas En TikTok Corre y sígueme Ahí también estamos subiendo Videos sobre motociclismo Así que ve a seguirme Al TikTok Que es AndysneyCastillo Y pues nada amigos Suscríbete Dale like Y pícale a la campanita Porque eso te ayudará A que te recuerde En YouTube Que hemos subido Nuevo video También compártelo Con un amigo Y obviamente No te olvides De darle like Porque eso ayuda Bastante al canal Y pues nada amigos Yo soy AndysneyCastillo Y pues me despido Nos vemos Hasta el próximo video Chao